Hola, ¿cómo están? Soy Tomás Solís, soy ex alumno de periodismo de la Universidad del Desarrollo. Actualmente me desempeño como ejecutivo de cuentas en la agencia Grupo Echeverry, donde he podido anotar la importancia de la malla curricular que tiene la UDD, donde abarca trabajo en medios, ya sea escritos, radiales o teles, donde también se hace cargo de todo lo digital y tampoco deja de lado todo lo que es comunicaciones estratégicas, ya que atravesamos ahora un mundo donde es muy importante tener conocimiento de las diversas áreas del periodismo y por eso mismo recomiendo totalmente Periodismo en la Universidad del Desarrollo y los dejo invitados a que ingresen al sitio periodismo.dd.cl